Reacciones al pase de México a semifinales del Mundial Sub-17 celebrado en Brasil. La selección mexicana disputó su partido más complicado en el Mundial Sub-17 de Brasil. El conjunto dirigido por Marco Antonio Chima Ruiz enfrentó a una dura y competitiva Corea del Sur. El encuentro fue muy cerrado y en algún momento apuntó a la definición por penales. Ali Ávila ingresó al área y metió un cabezazo imparable y consiguió el único tanto del duelo para evitar este escenario. El próximo jueves, 14 de noviembre, el Tri jugará la semifinal del certamen ante la poderosa selección de Holanda. Los tricolores han subido su nivel de juego con cada partido y ahora están a un triunfo de la final. A través de las redes sociales varios analistas y miembros del entorno futbolístico ofrecieron su opinión sobre el buen trabajo de México en las categorías inferiores y el pase a semifinales. Por ejemplo, José Ramón Fernández señaló en su Twitter, México vence a Corea en el Mundial Sub-17 y avanza a semifinales. Gran resultado para el equipo nacional que se prepara para enfrentar a Holanda. Difícil reto el que tienen por delante. Por otro lado, Javier Alarcón señaló, México contra Holanda el jueves en la semifinal del Mundial Sub-17 de Brasil. Tienen chamba los directivos para evitar que ese incuestionable talento deje de desvirtuarse de los 18 a los 20 años como ocurre frecuentemente. Jorge Pietrasanta señaló, México es la máxima potencia del Mundial Sub-17 de los últimos años. Bien por Chima y los Chavos. Finalmente, Raúl Orbañanos señaló, con un gol de Ali Ávila, mi selección Sub-17 venció 1-0 a Corea del Sur y avanzó a la semifinal de la Copa del Mundo que se disputa en Brasil. Ahora, el representativo azteca enfrentará a Holanda este 14 de noviembre en el estadio de Berrazao en Brasilia. Youtubers, creo que México ha hecho un gran esfuerzo para llegar hasta estas instancias en el Mundial Sub-17. Vamos a ver qué es lo que sucede en el partido contra Holanda, que me parece una selección bastante destacable. El partido pasado Holanda goleo 4-1 a Paraguay y Paraguay pasó como primer lugar de nuestro grupo, entonces es algo a tomar en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!